Georgina Rodríguez sigue viviendo su sueño de película. La modelo amanecía este sábado en Dubái queriendo compartir con sus seguidores el espectacular momentazo que ha vivido en las últimas horas como regalo de cumpleaños. Nada más y nada menos que la promoción de su nueva serie desde el edificio más alto del mundo. Rodeada de su familia y sobre todo de su pareja Cristiano Ronaldo, Georgina no podía contener la emoción. Está siendo una semana de lo más especial para la modelo, no solo por el estreno de la serie sobre su vida, que ya está batiendo récords en la plataforma Netflix, sino también por la celebración de su 28 cumpleaños. Toda una semana de acontecimientos importantes de los que Georgina no se va a poder olvidar nunca.